NEMESIO NEMESIO Yo estuve a partir del año 64 en el museo y durante cuatro años hasta el 68 más o menos. Fue una llamada de Nemesio Antunes. Nemesio era el director y recién su ayudante, secretario, era Carlos Ortúzar y Carlos Ortúzar se fue a Nueva York. Entonces Nemesio me dice, ¿te interesaría en venir a colaborar conmigo? Yo le dije extraordinario. Yo entré a ayudar a Nemesio no habiendo estado yo relacionado con la Universidad de Chile. Yo pintaba en esa época, entonces fui incorporado a las labores del museo sin tener yo ninguna vinculación. Yo nunca estuve en la Escuela de Bellas Artes, nunca estuve en la Universidad de Chile. O sea, yo era una persona que venía de afuera, ¿me entiendes?, y se incorpora al museo. Y poco a poco, poco a poco, Luis Oyazú me dice, Federico, yo me voy, tú, tú, tú eres el director del museo. Y tienes a las otras personas que te están acompañando, un secretario y todo eso, tú sigues con el museo. Fue un trabajo intensivo de exposiciones y de concursos. Muchos concursos, es decir, había dos, tres concursos en el año, ¿me entiendes? Ya se me olvidan un poco los nombres, la CAP, CRAB, la Chilena Consolidada, ¿me entiendes? Concursos de pintura, de escultura, exposiciones del extranjero, por ejemplo, del MoMA de Nueva York, varias. Y la exposición de Cezanne Miró vino del MoMA. Nunca antes en Chile había habido un Picasso, un Modigliani, un Cezanne. Nunca. Entonces, esto fue un acontecimiento que nos puso muy nerviosos a muchos. Yo fui a Buenos Aires a ver la exposición que se mostró allá en el Museo de Bellas Artes. y tuvimos que hacer una serie de modificaciones en el museo. Poner calefacción, temperatura, exigía al Museo de Arte Moderno de Nueva York una cierta temperatura, un cierto aireamiento para las obras. Esta exposición duró alrededor de un mes y tanto. Yo me he encontrado con muchos artistas en estos últimos años que me dicen, mira, Cezanne Miró haber visto esa exposición a mí me hizo ir y decidir ir a la escuela y estudiar arte y qué sé yo. Yo siempre he querido construir mis cosas, tanto la pintura como posteriormente la escultura. Yo cuando pintaba, yo me preparaba las telas. O sea, preparaba, tenía un lugar donde preparar la tela. No iba a comprarla a la tienda, me gustaba partir de cero. Entonces, siempre ha sido esta cosa continua de ir buscando cómo hacer una obra, cómo construir una obra. Y eso es lo que une todo. Yo muchas veces digo, yo soy constructor, más que ocultor. Yo construyo mi obra, sé cómo hacerla. Y de una manera que uno va encontrando. Yo no estuve en la escuela, no estuve en el Bellas Artes, no tuve clases largas de pintura o de escultura ninguna. Yo estudié arquitectura un año y dejé la arquitectura por diversos motivos. Nunca he hecho esculturas con piedra, por ejemplo. Menos con mármol. Entonces, siempre he ido buscando. Yo muchas veces digo, hay que transformar la caca en obra de arte. O sea, los materiales del diario Vivich. Yo siempre digo, uno tiene que... Mucha gente viene para acá, muchos estudiantes con profesores. Vienen, yo les muestro lugares, yo como trabajo. Yo siempre les digo, uno tiene que encontrar una manera propia de hacer. Lo estoy buscando. Mira, lo que está parecido. No hay un círculo mycket más híbrido, L GOING DH. Esa te equivoc 밖. Vouísse la lengua. Lo que está pasando. Válire de la frente. Reses solicitando con��arcimientos que matanilightos blanco. Esa te dicen que me quita aquí para dejar каждый. Gracias por ver el video.